Triunfo 2 a 0 de Universitario de Lima frente a el Nacional de Ecuador. Los tantos, el Chemo del Solar en la apertura del marcador, minuto 9. El hombre que paseó su fútbol por España, marcando el primero en un... ...estadio nacional que recibió al nuevo entrenador de la selección peruana... ...Pacho Maturana. Segundo, Piero Alba. Después del remate de Sidio para el 2 a 0 final triunfo de Universitario.